Estoy muy contenta y me gustaría en realidad que se me vea más emocionada. Lo que pasa es que me enteré ayer de que ganaba el premio y entonces toda la emoción la tuve en el aeropuerto de Madrid. Y luego hoy parece como soberbia que uno se emociona, pero bueno, como uno se entera unas horas antes que me tengo que retirar del festival porque ya mejor que esto no me puede ir. No, sí, es un honor muy grande ya para mí estar en esta sección de Horizontes Latinos que tiene una tradición tan grande e incluso de muchas películas argentinas que me gustan mucho. Nada, es un pequeño milagro. Me parece que es una sección, como te decía, de una gran tradición y siempre han proyectado películas que fueron muy significativas luego en la historia del cine y me encanta que haya una sección dedicada al cine latinoamericano porque lo merece. Estoy ensayando una obra de teatro que es lo que yo en realidad hago, escribo y dirijo teatro, así que ahora cuando vuelvo ya retomo porque se estrena el 17 de octubre, así que en realidad estoy aquí un poco robándole tiempo a mi trabajo de directora de teatro. Muy bien, muchas gracias. A ti.